Propongo entonces que se vote en general por medios electrónicos la orden 37 barra 24, por favor. No sé, son 12 horas, senador, ¿qué quiere que hagamos? Allí se va a producir la votación en general, el gobierno se muestra confiado en lograr la aprobación, aunque se espera un resultado muy ajustado, se está votando en este momento. Si hubiera empate debe desempatar Victoria Villarroel, que está conduciendo como presidenta del Senado. Este es el momento de la votación y enseguida se va a conocer el resultado. Es la votación en general, tras lo cual se va a comenzar el debate en particular, sobre el cual recién el senador Juan Carlos Romero estaba proponiendo que se haga una votación por títulos. 37 votos afirmativos, 35 negativos, resultado aprobado por mayoría 5. Acaba de ser aprobada entonces en general la ley por 37 a 35. Sí, senadora Gadanos. Pido cambio porque me cargó mal. Atención que hay una senadora que le cargó mal el voto. ¿Voto negativo? Bien. Esto puede cambiar todo. A ver, con la aclaración del voto de la senadora Gadanos, entonces el resultado son 36 votos afirmativos y 36 votos negativos. Empate, como decíamos recién. Empate, va a tener que desempatar Victoria Villarroel. Tras la aclaración de la senadora, le había figurado como positivo. Resulta empatada. Voy a pedir entonces que por secretaría se lea el artículo 213 del reglamento de nuestra honorable Cámara. Artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión. Allí se ha leído el artículo. Indica que van a tener que volver a votar. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Sí, senadora Tagliaferri. Hago una moción en la cual solicito, dado que llevamos 11 horas discutiendo y todos hemos podido manifestar, que votemos, si estamos de acuerdo, todo el cuerpo de evitar abrir nuevamente el debate como lo establece el reglamento. No, no lo dijo, llamó a votar. Ah, ok, perdón, estoy dormida. La senadora Tagliaferri, de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. Y allí viene la segunda votación. ¿Hay asentimiento? Se está votando la moción. Por favor, levante la mano a los que están a favor. Muy bien. Procedemos entonces, afirmativo, a votar por segunda vez. Allí viene la segunda votación. Por medios electrónicos. Obviamente se supone que todos van a votar igual, con lo cual va a quedar ratificado el empate en 36. Luego de lo cual va a tener que desempatar Victoria Villarroel como presidenta de la Cámara de Senadores. Por supuesto, el voto de Victoria Villarroel va a ser afirmativo, con lo cual va a quedar aprobada en general la ley. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Allí está el empate nuevamente. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas. Una argentina violenta, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se barajara, se herida de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos, por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Con lo cual queda aprobada, con este voto de Victoria Villarroel, queda aprobada en general la ley de bases. Allí se saludan algunos senadores. Ahora van a ir a un debate en particular que va a ser largo porque hay muchos puntos para discutir. Ahora sí procedemos a votar la moción del senador Romero. ¿Quiere repetir por favor la moción? La presidenta que se proceda a votar... Allí Juan Carlos Romero entonces vuelve a explicar su moción para que se haga de una determinada manera la discusión y la votación en particular. Va a comenzar un largo proceso. Por supuesto, vamos a estar siguiendo desde la televisión pública, donde nos hemos acompañado hasta este momento con la aprobación. En general, repetimos, luego del empate en 36, el desempate de Victoria Villarroel ha dado la aprobación en general de la ley de bases en el Senado. Si hay modificaciones como se espera en particular, va a volver a la Cámara de Diputados para ver si son ratificadas o no esas modificaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana como todos los días en el Noticiero de la Noche de la Televisión Pública.